Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el señor Asefná, mayordomo de Palacio Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasín, el hijo del Sías Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro Lo que él abra, nadie lo cerrará Lo que él cierre, nadie lo abrirá Lo fijaré como un clavo en muro firme Y será un trono de gloria para la casa de su padre Señor, tu misericordia es eterno No abandones la obra de tus manos Te doy gracias Señor, de todo corazón Delante de los ángeles tocaré para ti Me postraré hacia tu santuario Daré gracias a tu nombre Señor, tu misericordia es eterno No abandones la obra de tus manos Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera a tu fama Cuando te invoqué, me escuchaste Aumentaste el valor en mi alma Señor, tu misericordia es eterno No abandones la obra de tus manos El Señor es sublime Se fija en el humilde Y de lejos conoce al soberbio Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Que abismo de generosidad De sabiduría y de conocimiento el de Dios Que impenetrable sus decisiones Y que incomprensible sus caminos ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él se lo devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo A Él la gloria por siempre, amén Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron Unos dicen Juan el Bautista Y otros Elías Y otros Jeremías O uno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que son? Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Jesús le respondió Bendito eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Que está en los cielos Mas yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves Del reino de los cielos Y todo aquello que tú ates en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra Será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que Él era el Cristo O sea de los cielos El Espírito de los cielos Y todo lo que desaten Y todo lo que desatado